Había dos ciudadanos que eran enemigos y se odiaban mucho. Sucedió que el hijo de uno de estos, un chiquillo, se encontró con el enemigo de la familia que vivía cerca de los padres de Antonio. Ese despiadado cogió al chico, lo llevó a su casa y lo mató. Después por la noche entró en el jardín de la familia de Antonio, excavó una fosa, enterró allí el cadáver y luego huyó. Al ser el joven, hijo de una persona noble, se empezó a investigar. Señor oficial, me encuentro a mi hijo de Llamoche. Por favor, ayúdame. Yo mismo me voy a dar cargo de ese tipo. Se empezó a investigar sobre su desaparición y se supo que había estado por el barrio donde vivía el enemigo. Registraron su casa y su huerto, pero no se descubrió ningún indicio. Haciendo una inspección en el jardín de la familia de Antonio, se encontró al chico, enterrado en el huerto. Registraron su casa y su huerto. Entonces, la justicia del rey hizo arrestar como asesinos del joven al padre de Antonio con todos los de su casa. Se han arrestado por la muerte del hijo de Llamoche. Pero es que imagínate, yo somos inocentes. Estoy cumpliendo la ley. Pero es que somos inocentes, porque no llevan arrestados. Estoy cumpliendo la ley. Antonio, a pesar de estar en palma, se enterró de lo aburrido, por intervención divina. Por la noche, pedido permiso al guardián del convento, pudo salir. Y mientras caminaba en medio de la noche, fue con divino prodigio. Transportado hasta la ciudad de Lisboa, entrando en la ciudad por la mañana, se dirigió al juez. Por favor, acuérdame a mi familia, que soy inocente. No. Pero el juez no quiso hacerle caso bajo ningún motivo. Y entonces Antonio ordenó que lo condujeran delante del chico asesinado. Quédeme, vuelve al niño. Ahí se vuelve el chico. Antonio, ya delante del cuerpo, le dijo. Levántate y dime si mi familia está asesino. Tu familia tuvo que venir a un momento. El investigador va a donde el juez y le dice lo que acababa de suceder. El niño despertó y dijo que su familia no tenía la culpa. Vayan a hacerla. Están inocentes. Se lo habíamos dicho. Estaba contento. Estaba contento. Estaba contento. Antonio se quedó haciéndoles compañía todo el día. Y luego por la noche salió de Lisboa y a la mañana siguiente llegó a Padua. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 para toda esta crisis, acérquense por acá por favor. Me paro a mí, a la señora, 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 a la señora. Gracias por ver el video.